Lo va a tener realmente plácido y como hemos podido comprobar con este primer aviso que le acaba de enviar a Gavio, el propio Fekir, cuidado, mucho peligro con los remates, cuidado, lanzamiento directo, que golazo, 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 que golazo que acaba de marcar Fekir, dadme patadas que así os lo voy a pagar. ¿Cómo no podía empezar mejor el partido? Hablábamos de un partido gourmet, pues aquí tenemos el primer gesto gourmet de la noche. Mira dónde está Areola, lo ve, que él intuye que Fekir va a centrar este balón listo para salir, pero hay que tener precisión, golpeo, astucia, precisión, el Lyon que lanza este partido de forma magistral, Lyon 1, PSG 0. Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo ha engañado a Areola? Este es el primer plato, el primer plato caliente de este partidazo, de este menú que hoy estamos presenciando en los primeros minutos. Esto es un golazo, Fekir que marca otro gol, lleva ya 16. Hace aquí Fekir que acaba cayendo, el árbitro no considera falta, pero realmente este partido es el examen final antes de ir a la universidad, está claro. Hola, Thiago Silva. A punto de llegar al 93, balón para Cavani, sube Kuzawa, Cavani para Gavio, pincha, muerde Lyon, intenta aprovechar estos últimos instantes Gavio, abriendo perfecto para Dani Alves, está solo Draxler, balón muy largo. No, el remate, que golazo acaba de marcar Kuzawa, tal como le caía, patapam, ha roto el balón, ha incrustado el esférico en la red, vaya golazo en el 48. Y la celebración de Kuzawa, con un... ahí lo tenemos, mira, 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 la intensidad, la intensidad. Y hemos visto cómo lo está celebrando también Cavani, eh. Vamos a verlo, vamos a verlo. Mira, Cavani, intenta cambiar de ritmo, acelerar el juego, Dani Alves, amplitud por la derecha, no hay el repliegue defensivo de Aguar, que no lo sigue Dani Alves, que puede centrar este balón. Después, gesto técnico, meravilloso de Kuzawa, que estaba ahí en el área para venir a finalizar la jugada, imparable para Antony López y el PSG, que empata el partido justo antes del final de la primera parte. Vaya primera parte, hemos vivido quizás la mejor, los mejores 45 minutos desde el inicio de la liga. Ni a Neymar, ni a Mbappé, en Don Belé, la saca, qué pase ha buscado la en Don Belé y se ha llevado una falta de tarjeta, diría yo, eh. De Dani Alves, que se encara de esta manera y que va a ver la, 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 la... Cuidado que no sea roja, eh. Por un momento creo que Kremot Ruppé ha pensado, te voy a expulsar. Vamos a ver qué decide. Roja, roja, es que no se puede, no se puede ser así, no se puede encararse con el colegiado, no se puede. Por mucho que protestas, protesta como Dios manda, aquí tenemos la jugada. Además, la falta es clarísima. Aquí lo tenemos, como deja la pierna, hace caer. Hubiera sido amarilla. Aquí tenemos como la entrada por detrás peligrosa. Hubiera sido amarilla. Pero ha pasado esto, fíjate. Más, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y ha dicho, aquí tengo algo para ti. Fíjate. De Dani de Cavani, que sigue sin marcar el gol, ciento cincuenta y siete. Sigue sin desprenderse de Ibra. Moguela. Cuando rápido no llega esta pelota, que vuelve a recuperar Rafael. Entrega para Fekir. Cuidado con este error, cuidado con este error. El balón para Memphis. Sube también Mendy. Memphis que busca disparo. ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Lo que pasó contra Loema, al revés, le ha pasado al País de la Meca contra Loema. Y que paga el mal despeque de Kurzawa. Es totalmente descontrolado. Cuando podía controlar el balón, regala el balón a Loel. Memphis recibe ahí en una zona muy suya, donde puede armar su gran disparo. Viene a batir la cara de Kurzawa. Viene a batir Areola. Loel que la vuelve a hacer. Ya lo hicieron con el Monaco, si te acuerdas, en el último minuto con él. La falta de Fekir, mira la asistencia de Fekir. No, y el error, lo hemos dicho. El error puede ser muy peligroso. Va hacia adentro. Busca el cambio de ritmo. El golazo. Qué tres goles que hemos visto. Estático, Loel, que marca el segundo gol en el partido. Se pone adelante cuando ya no falta tiempo en el añadido. Y se dirige hacia una victoria frente al País de San Germán, Loel. Que tres goles, repito, lo hemos visto en este partidazo entre el Olympique Lyonnais y el país en Alemania digno de Gourmets. Noche de Paul Bocuse. Lo hemos comentado al principio. Esa pérdida, ese homenaje. Y esos tres goles de menú realmente culinario, futbolístico, excepcional. Excepcional, un gran partido que ha sido a la altura del embajador mayor de la cocina de gastronomía francesa. Y hemos visto un Lyon que ha seguido creciendo, ha seguido creyendo en esto. Y el Lyon que se lleva un justo premio. Y el Lyon que se lleva un mito. Gracias.